Fuga de agua radiactiva pone a Florida en alerta. Actualidad y noticias del mundo. La fuga se produjo tras un deslizamiento masivo debajo de un estanque de almacenamiento. Aguas residuales contaminadas se filtraron de la planta de fertilizantes de la empresa Mosaic, a los acuíferos de Florida, ha informado este viernes Los Ángeles Times con referencia a Societad PES. Este hecho puede resultar en la contaminación del agua potable de la región. El hecho preocupa a las autoridades y ambientalistas. La fuga se produjo tras un deslizamiento masivo bajo un estanque de almacenamiento de la planta, dijo este viernes el representante de la mayor compañía de fosfato del mundo Mosaic. Según la empresa, el deslizamiento de 14 metros de diámetro se produjo en una pila de yeso bajo el estanque con aguas residuales. El agua, que todavía se está filtrando, serviría para llenar 300 piscinas olímpicas. Ejecutivos de Mosaic afirman que la empresa ha hecho pruebas del agua subterránea y no han encontrado ningún impacto negativo en la zona. El agua subterránea fluye muy lentamente, dijo David G. Gerson, director de Mosaic, responsable por proyectos ambientales y de fosfato, por lo que no hay absolutamente nadie en riesgo. El agua fue utilizada para el transporte de yeso, que es un subproducto de la producción de fertilizantes, según la compañía. El hecho fue descubierto por un empleado de la empresa el pasado 27 de agosto. El deslizamiento produjo el vertido de aguas residuales al acuífero local. Preocupación. Es difícil confiar en ellos cuando dicen no se preocupen, mientras ocultaban lo sucedido durante tres semanas, señaló a Reuters Jaquiel López, directora del Centro para la Diversidad Biológica de Florida. Durante el discurso del viernes el portavoz de Mosaic, Ben Pratt, indicó que el agua era ligeramente radiactiva. Rob Bentley, residente de la zona, en declaraciones para The Telegraph se demostró preocupado por la fuga. ¿Qué dijeron, que el agua es posiblemente radiactiva? ¿Ligeramente? Claro, no cabe duda. El acuífero de Florida es la mayor fuente del agua potable en el estado y uno de los mayores acuíferos en el mundo. Además del mencionado estado, se extiende hacia Alabama, Georgia y Carolina del Sur. El acuífero también abastece de agua a miles de fuentes industriales y de riego en todo el estado, incluyendo pozos domésticos. Actualidad y noticias del mundo.